¡Muy buenas y perrines! ¿Cómo estamos chiquillos? Hoy en este nuevo día Muy buenas chiquillos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo Un nuevo videito Aquí de Grab the World, ok, estamos aquí en lo que viene siendo Un nuevo episodio y chiquillos Efectivamente estamos ¡Regocijándonos! En lo que viene siendo La victoria de la batalla de Shakespeare Como vimos en el capítulo anterior, ok Tenemos a todos los enanos con una arma De fuego, están celebrando aquí como Bueno, observar, cocinando, comiendo Carne, ok, y además de eso Junto con la victoria de esa batalla Teníamos una nueva cabaña y por supuesto Mejores camas, que vamos a realizar En este episodio, ok, así que una vez Dicho eso, continuamos con la prisión de aventura Bien, bueno, además de obviamente trabajar aquí Lo que viene siendo mejorar las habitaciones y todo eso También vamos a mandarlos a picar como lo Hicimos en el capítulo anterior, que aquí los mandamos A picar en esta zona, que va a ser de bastante Utilidad, ok, porque bueno El carbón no sabemos cuánto vamos a necesitar para más adelante Así que es bueno picar ahora de inmediato Lo que podamos, agrandamos dos veces Más este portal porque nos sobra por ahora el maná Bien, y si también le cortamos La lana aquí en las ovejas Y no te voy a mentir, se ven bastante bien O sea, están literalmente verdes Así que está brutal Bien, picamos por aquí, picamos por aquí Ok, todo esto nos sirve, ok Completamente Y con la lana que tenemos Vamos a trabajar de inmediato En craftear Lo que viene siendo las camas cómodas Ok, a ver, ¿dónde están las camas cómodas? Perdón Creo que estaban por aquí, aquí Están aquí, cama cómoda, ok, necesitamos tela Para tela necesitamos todos estos materiales Que por supuesto lo tenemos, chiquillos Buenicia Ech, conseguimos toda la lana En lo que viene siendo aquí la batalla Y obviamente Le sacamos toda la lana a las ovejas O sea, ahora, pregunta No tengo ni idea Si cuando le cortan la lana Sacan como lana adicional Además de obviamente de uno de lana O no tengo ni idea de eso Pero creo que puede que sí, ok A ver, de cuatro ovejas Eh... A ver, sería cuatro Sacamos como... Como dos de lana adicional Creo Así que, mira Personalmente yo creo que está Bastante genial Y bastante brutal, ok Bien, una vez dicho eso Vamos a continuar aquí Con lo que dice en la partida Mira, primero rompan este árbol Y rompan ahora No, el fondo Este fondo me gusta Así que lo vamos a dejar, ok Pero sí quiero que rompan Toda esta parte de aquí Tú Vente para acá, ok No, no, no Mira, mira Está el de instaminar Hola Hola, hola, hola Ven para acá Y instamina todo esto, por favor Esto Esto también de aquí Esto también, por favor Y también pica esto de aquí Es que cuando llegue a este tipo O sea Si apenas veo a este tipo Como estamos minando Tengo que tomarlo, lo siento O sea Es que mira Instamina de una, hermano Mira, mira, mira Es que esto es muy normal O sea No sé si esto es un bug Pero me está gustando bastante el bug O sea, literalmente Bien, esto por aquí, ok Por aquí también Por aquí Por aquí Mira, mira, mira Es que lo está picando todo Está picándolo todo, hermano Oh, buenísimo Ahora solamente tiene que recoger los materiales Oh, cuidado Porque parece que apareció una lombriz Pero no tengo ni idea en dónde A ver, vamos a revisar de inmediato A ver, a ver, a ver Por dónde, por dónde Está por Oye, ¿por dónde está la cuestión del hombriz? No la veo Hasta acá Está aquí, hasta aquí Bueno, por ahora no nos importa Porque estamos preocupándonos Ahora mismo estamos fijando En lo que viene siendo nuestro hogar, ok Así que vamos a dejar al hombriz Tranquilmente por ahí Ok Y chiquillos Vamos a ver Si craftearon la tela Y efectivamente La craftearon súper rápido O sea, brutal Bien Y ahora quiero craftear Las camas Buenísimas Podemos craftear 12 camas Vamos a craftear obviamente 10 No, 11 Vamos a craftear 12, ok O sea, en otras palabras Las vamos a craftear a craftear todas Porque Para el posible enano Que consigamos para más adelante Y porque tenemos actualmente 11 enanos, ok Bien Tú, nos están atacando ¿En dónde? Uy, cuidado Un tentáculo Mira, mira Esas armas de fuego Fue brutal 85% de probabilidad De acertar al objetivo Y como podemos observar Está acertando prácticamente Todos los disparos Así que Oye, ya pues no me dejéis que No me hagáis quedar mal Porque están volando Todos los disparos de golpe Para allá Bien, bien Nada, pero le están acertando casi todo Así que está bastante genial Bien, ponemos esto por aquí Esto por aquí Y iluminamos también En esta zona de aquí Buenísima, hermano Bien, eso por ahí Y por aquí Creo que no pueden hacer nada No, porque no hay nada Que nos beneficie En este sector de acá Así que bien Tú, rompan esto de aquí Esto de aquí también Por favor Que no queremos inconvenientes A la hora de Mejor dicho llamar Infiltrados Bien Y por aquí Maten a esta babosa también Más que nada Para matarla solamente O sea, no hay ningún objetivo Respecto a eso Y bien El carpintero Está trabajando de forma exitosa En este lado de aquí Buenísima, hermano Yo creo Que Necesitamos A ver, primero Las camas cómodas Donde se encuentran Están aquí Que de hecho ya tenemos una Buenísima Vamos a quitar Todas las camas Todas las camas Las vamos a quitar Ok Y también Quiero empezar a trabajar Con la mampostería Ok Porque Necesitamos empezar a hacer Ya las murallas De forma OP A ver tú Vamos a Buscar la mesa Para craftear esta cuestión Pero no tengo ni idea Donde está la cuestión de mesa A ver, calmado Tiene que estar por aquí Está exacta Aquí está Buenísima Tenemos una mesa grande Necesitamos una mesa grande Mejor dicho Nos faltan clavos Pero no hay problema Porque tenemos bastante hierro Ok Ahora sí Crafteamos la mesa grande Que está por aquí Y necesitamos una picota De hierro Si no me equivoco Que está por aquí Buenísima Ahí ya la craftearán Y obviamente Tendremos Nuestras nuevas Bueno Sí Vamos a empezar También a trabajar En nuestra nueva muralla Bueno Todos ustedes saben Que todo puesta de avanzada Comienza Con lo básico Ok En este caso Comenzamos con una muralla De tierra Que según la historia Eso no existe Pero bueno Entre comillas Ok Sino que sería una muralla De madera Como la madera escasea Obviamente no hicimos Una muralla de madera Pero Tenemos una de tierra Ok Ahora la vamos a pasar De tierra La vamos a pasar A una muralla de piedra Y ahora sí Tendremos una Entre comillas Una fortaleza Uy Mira mira Cuidado Aquí salió uno Todos Nos intentan atacar Nos rodean Vamos Sangre Quiero ver sangre Correr Vamos 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 Dejen todo lo que están haciendo Y vayan a pelear Mira 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 Uy cuidado Le pegó a nuestro enano Él no sabe Que cada golpe A nuestro enano Es una muerte De los orcos Bien bien Mira mira Todo el Mira Cómo se concentra Los disparo aquí Norteamérica Ah eso Una mentira Oye Literalmente yo soy de América Así que Yo tengo derecho A decir Norteamérica Pero bueno Bueno no Norteamérica Porque yo estoy En el sur de América Ustedes me entienden Ok Bien Hay que disparen este tipo Y que rompan Todos estos árboles También de aquí Ok Que va a ser madera Que va a ser muy útil Para más adelante Buenísima De hecho Hablando de madera Si no me equivoco Habíamos crafteado exactamente Cerraduras Para poder sellar Esta parte de aquí Y de hecho Vamos a romper El tótem Ok Y lo vamos a cambiar De lugar Al otro lado Buenísima hermano Las cosas nos están saliendo Bastante bien Uy cuidado Hay otro orco Pero Barry Está sacrificándose Por el equipo Barry Te prometo Que si tú mueres Aquí Vamos a recordar Tu sacrificio No te preocupes Ok Confiemos en ti Buenísima Bien Logramos salvar a Barry Es una victoria más Para lo que viene siendo Esta guerra Buenísima hermano Tenemos una muy buena defensa Hay que admitirlo Tenemos armas de fuego Nivel tecnológico A otras alturas Prácticamente Estamos a otro nivel Chiquillos Estamos a otro nivel Y hay que estar orgulloso De eso Bien Tú Necesitamos las camas Tenemos dos camas Ya actualmente Vamos a poner una por aquí Y otra por aquí Buenísima Para que ya empiecen a tener Ya camas más cómodas Por decirlo así Y oye Como la cuestión Saco las camas De hoja Y vaya al 100% Que onda Pero bueno Nos están atacando de nuevo Ah pero estas son garrapatas O sea mira Las garrapatas no duran nada Contra las balas Mira como Mira 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 Desapareció Ni la vi Tal cual Bien Tú por esta zona Ya están empezando a poner Las camas Buenísimas Que van a ser para nuestros Enanos como dije Y Necesitamos puertas Quiero más puertas ¿Dónde están mis puertas? Aquí tengo una puerta más Que le vamos a poner aquí La hotbar De la segunda hotbar Ok Y vamos a poner esta puerta Tal que por aquí Ok Para que no puedan venirnos de aquí Tan fácilmente Y yo creo que vamos a poner Un por dos Para que trabajen un poquitín más rápido Específicamente El de El cerrajero O bueno El carpintero mejor dicho Porque está muy lento Y de hecho yo creo que Para el carpintero Le vamos a hacer un cerrucho Para así Equiparse el que trabaja Un poquito más rápido A ver tú Carpintero Seleccionar enano Bevin Exactamente Bevin es el carpintero Vamos a darte un cerrucho Ok Para que tengas una bonificación A la hora de Obviamente trabajar como carpintero Bien Una vez dicho eso Uff Vamos Buenísima hermano O sea Literalmente No sé O sea Ahora todo nos está saliendo bastante bien Al principio ¿Se acuerdan que comenzamos como tipo Comenzamos mal? Comenzamos con Con mucho desgaste No sé No estaban atacando No podíamos soportar la oleada Mira ahora Como está nuestra hermosa base Los tipos caen del cielo Y literalmente apenas tocan el suelo Mueren Tal cual ¿Por qué? Porque nosotros somos muy potentes para ello O sea Literalmente Esto está siendo brutal Bien ¿Podemos craftear otra puerta por casualidad? Sí Efectivamente Buenísima Ponemos esto por aquí Y ahora sí Deberíamos poner un tótem en esta zona Ok A ver Digo Deberíamos Ok Deberíamos Porque por ahora no tengo nada O sea Literalmente Bien Aquí caben 6 camas Ok Aquí caben 4 camas más O sea Tendríamos 10 Uy A esta tendríamos que hacerle segundo piso Pero por ahora Parece que alguien va a estar sin su camita Pero bueno No pasa absolutamente nada Chiquillos Ok Bien Oye Vamos bastante bien Hay que admitirlo Vamos Vamos bastante bien Vamos muy pero muy bien Buenísima Como digo siempre No hay que cantar victoria Ok Porque puede que en cualquier momento Nos pase la cuenta Y puede que en una de esas No sé Muramos O pase algo peor Así que no hay que cantar victoria Bien Ponemos aquí un portal Y obviamente la mesa de trabajo del cantero Y le mandamos a hacer rápidamente aquí Muchísimos Pero muchísimos trabajos de cantería Obviamente Ah bueno Todavía no podemos Porque tienen que poner la mesa Pero bueno Ahí ya la pondrán en su momento Ok Buenísima hermano Tú ¿Quién es el encargado de poner la mesa? Pregunta por casualidad Para que lo haga Para que Se ponga a trabajar Bien Ahí está Buenísima Y ahora nos queda poner Aquí a craftear Todas estas cuestiones Buenísima hermano Yo creo que con esos materiales Va a ser más que suficiente Para poder Para poder aquí Estar Bien protegidos Ok Bien Ahí lo mandamos a trabajar No sé si tenemos algún cantero Porque casualidad Ahí no tengo ni idea Cantero 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 No tenemos ningún cantero Ok Pero Tenemos algún pescador 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 Mira Todos sabemos que los magos Son pescadores También cuando están Desjugados Bien Minero Aquí tenemos manual de minería Y carpintero Aquí tenemos manual de carpintería Buenísimo hermano Bien Ahí lo equipamos a todos Con sus respectivos libros Y tenemos 7 camas Que le vamos a ir poniendo De inmediato En esta zona de aquí abajo Y mira Este tipo Ahora está al 99% O sea Porque estamos poniendo Camas elegantes O sea Cómodas Literalmente nos está bajando El porcentaje Pero bueno No pasa nada Ok No lo vamos a convertir En puré a ese tipo Solamente porque nos protege la casa Bien Esto por aquí Esto por aquí No Esto por aquí Bien Y ahora si tendremos Todo cubierto ya Con Con camas Bien Y yo creo que también Vamos a ver Vamos a ponerle ¿Dónde está el totem? Necesitamos el totem Para ponerla En esa zona de ahí ¿Está aquí? Pregunta Si aquí está Buenísima Ponemos el totem Tal que por Estamos esperando Que ponganle todas las camas Por supuesto Bien Ahí están poniendo Camas por aquí Camas por allá Bien Por aquí Ahí vamos a poner el totem Y el segundo piso Lo vamos a poner aquí En una escalita Bien A ver tú De hecho Mira Por ahora vamos a quitar Los andamos por ahí Porque ya no es necesario tenerlos Las camas las vamos a dejar por aquí Esta cuestión La vamos a quitar Bien Y bien chiquillos O sea Nada mal Ok No estamos absolutamente Nada pero nada mal Buenísima Yo quiero Ahora mismo Romper Esta de aquí Si No 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 Si No No quiero romper Si No Si 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 Vamos a romper Toda esta parte de aquí Y aquí le vamos a poner Un fondo de No Es que no sé Cómo hacer esta parte de aquí La verdad Vamos Esto va a ser Pared de madera Vamos a ponerle Todo eso Pared de madera Ok Si Yo creo que si Y esta escalera va a ir Hasta acá arriba Y aquí va a estar todo disponible Como tipo muralla Ok Todo esto va a ser parte de la muralla Buenísima Nada Es que la idea chicos Me sale de la cabeza como O sea De una Buenísima A ver Vamos a venir por esta zona Necesitamos ahora también Una trampilla A ver Una trampilla Más o menos decente Podría ser esta Buenísima La crafteamos por aquí Trampilla de madera Buenísima Y vamos a ver Que rompan esta parte de aquí Y además de eso Vamos a pedir también Que hagan algunas Que otras escaleras más Buenísimas Y esto lo vamos a equipar Tal que así Buenísima Vamos a hacer tal que así Y aquí vamos a poner La trampilla Ok Bien Con esto no debemos Tener problemas Principalmente Tú Tenemos Vamos a cambiar Esto de aquí Vamos a poner esto aquí Ok Bien Y Yo creo que vamos a poner Esto tal que así Por mientras Bien Y bien O sea Eso tipo para saber Que ahí vamos a hacer Un segundo piso Ok Y en esta zona Como vamos a ver Ya pusieron la trampilla Efectivo y wonder Pero falta que rompan Este material de ahí arriba Pero bueno No pasa nada Vamos a construir Un muro de madera Sin muro de madera Que pensé que había leído mal Pero bueno Bien Y oye El cantero no está trabajando De hecho No hay nadie trabajando En cantería Pero bueno No pasa nada Ok Vamos a dejarlo pasar Porque ahora mismo Ahora mismo estoy de buen humor Ok Ahora mismo Blue está de buen humor Así que vamos a dejarlo pasar Por ahora Bien Vamos a construir Bloques Ok Efectivamente Y nos sobran Tres bloques de madera Que está bastante genial Y rompemos aquí No 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 Todavía no Porque quiero que trabajen Aquí tranquilamente Bien 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 Aquí están todos trabajando Estos van a ser los encargados De mantener La muralla Literalmente Buenísima Buenísima Bien Aquí está todo esto ya De forma como Ordenadita Bien Así que vamos a romper el portal Y ya pueden acceder A esta parte de arriba De forma natural Y normal Buenísima hermano Buenísima Oye tú Me está complicando un poco El hecho de que no se pongan a trabajar con el tema de la cantería Y más que complicarme Me está molestando un poco Así que vamos a ponérselo en el suelo La mesa No sé Tipo Vamos a quitar aquí Uno de estas forjas Por mientras Ok Todo esto es plenamente provisional Vamos a quitar una forja Y aquí vamos a poner la mesa Ok Más que nada para que se ponga a trabajar en una de esas Tiene que estar dentro de una casa La esta para que trabajen o algo así Ok Bien Y también porque Obviamente necesitamos ese material De forma rápida A ver Mira, mira, viste Ahí se puso a trabajar Buenísima Eh, cuidado Nos atacan Oh, nos atacan por todos lados Cuidado Nos quieren destruir la cabaña Vamos Que corra sangre chiquillos Que corra sangre Vamos, vamos, vamos Mira, mira, mira Esto está siendo fusilado de una manera Fua, brutal Buenísima Aquí también batalla Vamos, vamos, vamos Quiero ver a todos peleando Disparen Fire Fuego Vamos, vamos, vamos Buenísima hermano Mira, mira como disparan Mira como disparan Estos tipos no saben que A lo que se están enfrentando O sea, mira Uno ya cayó Y mira como les baja la vida De forma súper mega rápida O sea, brutal No, chiquillos Estamos completamente A otro nivel tecnológico Fua O sea, chicos O sea, perdón si estoy roleando mucho Pero es que me encanta El tema de las armas de fuego Aquí en este juego Buenísima Eh, ¿qué pasa? Mira, ay, no puede ser Una cucaracha Todos contra la cucaracha Rápido Buenísima Eh, ya, mira Y la última ya La última parte Para ahora ya terminar de pelear Vengan a destruir aquí Este miedo de huevos Porque esto puede ser un problema Porque nos pueden venir A sacar vida Y toda la cuestión Y eso es lo que no queremos Bien Este tipo va volando O sea, este va de chill Tranquilamente volando Sin preocuparse Por absolutamente nada Buenísima A ver, aquí Aquí cómo van Eh, bueno Aquí están destruyendo esto Ya tranquilamente Ok Bien, bien, bien Vamos Ustedes pueden Chiquillos Bien, bien, bien No nos van a ganar Esos huevos Vamos Este mundo Será completamente Nuestro Chiquillos Oye, me estoy Puede que esté sonando Como un malvado dictador O algo así Pero es que A ver Ellos comenzaron la guerra Y nosotros la terminamos Pero Blue Si tú Según la historia De los orcos Tú llegaste aquí Profanaste su Su santuario Y no, no, la, la, la Cállate Eso es mentira Nosotros siempre hemos estado aquí Mentira Ya bien Eh, destruyan eso Por mientras Bien, ahí lo están destruyendo Me están defraudando un poco Los disparos Los, los Aquí los disparos Pero bueno Eh, bien, bien Buenísima Eliminamos eso por ahí Y bien Por el momento Vamos bastante bien Vamos a pedirles a todos Que duerman Obviamente Que aprovechen sus nuevas camas Fuá Es que ahora todos tienen camas cómodas Pues imagínate Bien, hay que vayan todos a dormir El héroe está peleando aquí Con un tipo Pero no hay problema Y mira, mira Como toman Todos se van a sus cabañitas Y van a dormir tranquilamente Nada, nada Es que ahora Si que es cómodo Verlos dormir Mira Mira como se le regenera la vida Mira, mira Va súper rápido Mira, pum Sube de nuevo Sube de nuevo Mira, mira No, brutal Buenísima Me imagino Como será La cama suntuosa Si no me equivoco Creo que así se llama A ver Vamos a buscarla Está tal que por Eh Calmao Está por aquí Acá adelante ¿Tan tan lejos estaba? Cama suntuosa Uf Esta es la mejor cama se supone Así que vamos a ver si en su momento la podemos craftear Uy, mira como duermen Es que están todos tranquilamente durmiendo Mira Tenemos un confort bueno Así que está brutal Y hablando de confort Si yo me equivoco Yo hace tiempo mandé a hacer unas lámparas Pero no tenemos los materiales Creo que ahora si los tenemos A ver Efectivamente Vamos a poner lámparas aquí Eh Rompemos esto por aquí Antorcha Romper antorcha Romper antorcha Ok Aquí rompemos Nada, esto lo dejamos Aquí Esto si lo rompemos Eh, sí Rompemos 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 Bien Y aquí en vez de antorcha Vamos a poner aquí Exactamente Estas que son ya más elegantes Ok Bien Nada, nada Esto en vez de un campamento avanzado Literalmente es Es como un campamento elegante De verano En donde los niños disfrutan De todas las comodidades del mundo O sea, literalmente Buenísima Están todos durmiendo Fua, mira, mira Tienen todos full vida Ey Hay algo que no me gustó ahí ¿Quién era? Tal vez a ver Eh, este tipo Tú, anda a dormir Ah, no No tiene cama Cavando dice incluso Ah, es que está rompiendo Y antorcha Claro Bien, bien Ponemos esto por aquí Esto por aquí Y por aquí ya lo pusieron No, están a punto de ponerlo Pero bueno Bien Bien, chiquillos Bien, 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 bien Eh, tú Quiero antorchas por aquí Buenísima Y, mira Este tipo está Está practicando literalmente Puntería Uy, le dio, hermano Buenísima Bien, bien, bien A ver Esto por aquí Uy, le falta comida No pasa nada Toma, se ganaron Más carne aún Hay que se ganan Esa carnecita Y, eh Ok Ahora empezar a trabajar Simplemente Con los ladrillos De piedra Ok Ladrillos de piedra Que son Van a ser bastante Fundamentales A la hora de defender Nuestra base Buenísima Oye, este literalmente Se cree frangotirador A este le vamos a regalar El O sea, me imagino que A ver Los últimas armas Tienen que ser de mitril Me imagino Rifles de gran potencia Tienen el mismo color azul Que estas armas de mitril Así que Si Consigimos hasta El rifle El último rifle A este tipo Que no se como se llama Se llama Nally Ok Nally Y es guerrero A este tipo le vamos a dar El arma más potente Porque ya vimos que se cree Frangotirador Disparándole con una pistola Desde aquí A 5 kilómetros de distancia Buenísima hermano Oh, buenísima Buenísima Oh, chicos Se me había olvidado Mira Mientras estos tipos Están trabajando O haciendo lo que estén Haciendo Voy a aprovechar este Pequeño momento de spam Ok Para decirles que Bueno Se les está gustando bastante La serie Me pueden apoyar Bastante con un like O con un comentario Que se agradecería Muchísimo más Porque me dan Ustedes con sus comentarios Me dan más Ganas de seguir Continuamente subiendo Videos Ok Y además de eso Bueno Si les gusta el contenido Pueden suscribirse Que es gratis Y activar la campanita Para así saber Cómo hacer el siguiente Video Del canal Ok Que les va a notificar De inmediato Apenas suben un nuevo video Eso Y bueno Siempre que puedan Que coloquen un comentario Les voy a dar Me encanta Y les voy a responder Siempre que pueda Una vez dicho eso Rompemos esto por aquí Ok Y vamos a ver Que tal A ver Mira Tenemos que darnos Un nuevo objetivo Porque no nos podemos Quedar siempre En lo que viene siendo La base Así que mi objetivo Va a ser el siguiente Quiero 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 Que nos equipemos Con Con armaduras Más potentes Ok Si efectivamente A este tipo Le creció la lana 50-50 A este le creció Vamos a cortar la lana A este Igual le creció Le vamos a cortar la lana Ok Y quiero equiparlos Con armaduras Ya más potentes Ok Por ahora Seguimos teniendo Bueno No tenemos armaduras Literalmente Pero Creo que podemos Hacer alguna armadura Decente A ver Vamos a revisar Podríamos hacer Armaduras de hierro Podríamos Ok Pero nos haría falta Un poquitito Más de hierro Así que Yo creo Que lo que vamos a hacer Va a ser la misión De laminación Ok Efectivo y wonder Vamos a poner Un portal por esta zona Y chiquillos Como es tradición Vamos a hacer Todo esto Hacia la izquierda En una de esas También encontramos Alguna dungeon Que puede ser Bastante interesante Ok Bien Todo esto por aquí Todo esto por aquí Y buenísima Ahí ya que sigan De frente simplemente Y en el camino Obviamente le vamos poniendo Antorchas Oye Estos tipos están Instaminando también O sea Que onda Bien Ponemos esto por aquí Bien Y por aquí como van Están cortando la lana Efectivamente Apareció un tentáculo Pero no hay problema Y buenísima hermano O sea Esto está siendo brutal Eh Tú ¿Qué pasó acá? Uy Cuidado Apareció un tentáculo Ok Bueno Obviamente que se echen El tentáculo Simplemente Bien Y por esta zona Tienen que cortar el pelo Pero no pasa nada Ella lo cortaron en su momento Bien Bien Nada Mira Mira No son nada Contra las armas de fuego Literalmente Uy Si tenemos que empezar A preocuparnos Por el tema de la armadura Ok No hay que olvidarnos De ese detalle Buenísima Tú Ahora rompe Esto de aquí Pero rompe La cuestión Si ya se murió La cuestión de pescado Ese que está ahí Rompela Rompe Rompe A ver tú Ya por favor Buenísima Gracias Bien Vamos a utilizar El hechizo ahora De iluminación Y si me acabo de dar cuenta Que acabamos de ver Aquí algo bastante sospechoso Ok Uy no Estas son las cuevas Del devorador Si mira Uy Que El devorador Hizo equipo Con los goblins No puede ser Ay no Parece que el mundo Va a estar algo más complicado De lo que yo pensé Y mira 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 De hecho Claro Aquí Este goblin Aquí Esta base de goblin Mejor dicho Tienen una bandera distinta A la bandera que encontramos En el otro lado Y A la que nos enfrentamos Tiene una bandera de espada Y creo que todos están equipados Literalmente Con armaduras Uy uy Acá hay que tener bastante cuidado Ok No nos podemos confiar Específicamente con estos tipos A ver Tenemos diferencia tecnológica Pero ellos tienen armadura Y eso es lo que nosotros no tenemos Así que tenemos que empezar A equiparnos Con nuevas armaduras Y por supuesto Que idílicamente sean más potentes Que las suyas Ok Bien Hacemos esto también por aquí Ok Para que sigan rompiendo tranquilamente Y por aquí ponemos más portalitos Buenísima A ver Le cortaron el pelo Efectivo y wonder Buenísima hermano Bien Uy Manual de cantero Buenísima A ver A quien le gustaría ser cantero Levanta la mano Yo Ya toma Cantero para ti Buenísima Ahora si podemos trabajar Con mayor cantidad de De velocidad Cuando se refiere aquí Para reemplazar toda esta parte de aquí Buenísima hermano Mira Confort 58 Aquí no tenemos nada Y aquí Confort 61 Fuá Estamos Bastante bien por ahora Estamos bastante bien Bien Eh Tú Tenemos que avanzar aquí Las otras tecnologías también No se nos tiene que olvidar este detalle Esto lo voy a dejar en la segunda hotbar Ok Y también Quiero Incubadora Vamos a hacer una incubadora Ok Porque recuerden que Tenemos un huevo De Winervo Que conseguimos cuando derrotamos Bueno Cuando un héroe Derrotó A lo que viene siendo El dragón que nos vino a atacar Ok En una de las soledades iniciales Algo así De acuerdo Así que bien Vamos a hacer esto por aquí Y vamos a hacer efectivamente aquí Esta maquinita Para poder cultivar el huevito Ok Bien Esto por aquí Buenísima Y esto Si luego Esta vez se lo voy a colocar aquí En la primera En la primera hotbar Y por esta zona Vamos a poner El artefacto Ok Para que así Nazca el huevito Queda Menos de un minuto Prácticamente Para iniciar la oleada Así que Vamos a pedirles aquí Que se apresuren un poquito más Un por dos Y si Soy consciente también De que el apresurarlo Obviamente Va más rápido El tema de la oleada Pero no pasa nada Bien 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 Tu Este es el trabajo Para un héroe Exactamente Necesitamos el trabajo De Fua Barrio Ojalá A ver tu Pon esto por aquí Pon esto por aquí No Si Esto por aquí Bien Y esto por aquí Buenísima Bien Quedan 10 segundos Ok Mira Si vemos que son muchos los enemigos Que van a pelear Obviamente No sé Improvisamos algo Bien Tu rompe eso Rompe eso Rompe eso Rompe eso Rompe eso Buenísima Rompe esto Rompe esto Rompe esto Es que este tipo está muy brutal hermano Está muy pero muy brutal Bien Esto por aquí Eso no alcanza Ok Bien Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Mira Es que va muy rápido Va muy rápido Está muy bueno Bien Esto mal Lucecita por aquí Bien Y ahora Rompe esto por aquí Ok Y Uff Es que hay mucho material Hay mucho 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 material Bien Esto por aquí Vamos a pedirle que suba Ok Aquí tres cuartos lo mismo A ver Vamos a pedirle que rompa aquí A ver Calma Aquí sí Rompe aquí Rompe aquí Rompe aquí Rompe aquí Rompe aquí 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 también Aquí también Aquí también Oh ya Me estoy pasando mucho tiempo acá Porque ya creo que comenzó la oleada Creo que sí Y efectivamente creo que sí comenzó Claro Vamos a la base Rápidamente A ver que tal va la oleada Están ¿Dónde están peleando? Perdón Uy uy Cuidado Cuidado Nos están atacando goblins En vez de orcos Uy Esto puede ser algo más problemático Porque ellos si caen por las puertas Pero no pasa nada Tenemos armas de fuego Mira mira como caen Mira como caen hermano Mira mira como caen Bueno Este está algo jodido No te voy a mentir Bien ¿Cómo vamos por acá? Aquí están los orcos Bueno Lo típico Bien Y por aquí Uy uy Vamos vamos Necesito Escuadrón Vamos Armas de fuego Fuego Artillería Fuego Infantería Fuego No sé Caballería también Fuego Todo No te imaginas De repente parecía caballería de la nada Bien bien Ahí que se disparen Ok Bien 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 Uy cuidado cuidado Aquí están dándole a alguien mucho Bien Nada nada Pero no queda prácticamente nada de enemigos O sea Mira mira No queda absolutamente nada prácticamente Uy apareció What Apareció un dragón Cuidado chiquillos Cuidado nos ataca un dragón Esto está siendo un asedio Vamos prepárense todos Uh What Se murió un enano No Se murió un enano Bueno Sabíamos que este mundo no iba a ser fácil Sabíamos que en este mundo Iban a morir los más valientes Vamos a recordar su 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 sacrificio ¿Quién era a todo esto? No me di cuenta de quién era Ni qué poder tenía Pero bueno Bien Tú Disparen rápido fuego Fuego al orco Y fuego al otro Y cuidado Viene un viejito pascuero Cuidado No es el verdadero viejito pascuero Quiere hacer un caído de Troya Mátenlo también Vamos vamos No hay que caer en sus engaños Vamos rápido Vamos 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 Bien 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 Uy Hay un tremendo viejito pascuero O sea Tipo Si lo matamos nos dará algo en específico Esa va a ser también una pregunta mía Pero bueno Vamos rápido Todos Apóyense Apóyense Y después hay que enfrentarnos al dragón Así que Tranquilos Puede parecer una derrota Pero no es una derrota Es Una elección No para nosotros Sino para ellos Vamos Enfrenten al dragón Vamos vamos Todos Enfrentes a él Vamos 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 Necesitamos poder Vamos vamos Chicos Si no tenemos confianza En nosotros mismos Nunca vamos a lograr la victoria Es por esa razón Que siempre hay que apoyar aquí A nuestros queridos Combatentes Vamos A ver tú Esto por aquí Ok Y vamos a poner aquí Un huevito Para que vaya creciendo por mientras Buenísima Todos Quiero que se enfrenten aquí Al dragón Vamos todos Artilleros Francotiradores Espadachines Todos Vamos 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 Uy uy Parece que ahí no tienen No tienen alcance O sea tipo A ver yo solamente digo Bien 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 Vamos todos 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 Vamos quiero a todos Mis enanos preparados para la batalla Vamos vamos Uy uy Lo están quemando Pero no pasa nada ok Puede que sea difícil Pero nosotros somos más potentes que él Vamos vamos A ver En una de esas Si salen de ahí Puede que le den alguna bala Igual O sea tipo Yo solamente digo Bien 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 Vamos 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 aquí a poner unos par de andamios Bien Ahí para que Alcancen a pegarles Y Pregunta Yo no tenía otro andamio Creo que está por aquí abajo no Efectivo Ender está aquí Bien 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 Uy parece que Logramos soportar la oleada Pero tipo casi Casi justo ok Casi casi Bien Esto por aquí Esto por aquí también bien Y tú sigue trabajando Esto como va por aquí Bien bien Vamos ustedes pueden Cuidado Hay fuego Se está quemando la casa Extinguen el fuego chiquillos Vamos vamos No podemos perder contra un dragón Vamos a demostrar Que hasta las armas de fuego Pueden enfrentarse a un dragón Vamos Bien 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 Tenemos al francotirador ahí arriba Uy tenemos al mago francotirador ¿Quién lo diría? Bien 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 Vamos vamos Y conseguimos chiquillos La victoria de esta oleada Buenísima ¿Quién nos soltó? Creo que uno nos soltó un huevo Pero si nos soltó algo bastante interesante Que no alcanzo a ver que era Bien Tenemos un nuevo enano Tenemos fuego Que ahí ya mandamos a apagarlo Y tenemos una nueva enana Leñadora Ok Toma te vamos a dar esto de aquí Te vamos a dar esto de aquí Esto de aquí Y tu mochilita Bien Andan a trabajar nuevas compañeras Bien chiquillos Fua Estas batallas chicos Están siendo bastante justas Hemos perdido a un enano Pero a cambio Hemos derrotado a más de 5 enemigos Cada enemigo que nos destruya O bueno que nos elimine a un enano Nosotros vamos a eliminar a 5 de ellos Así tal cual Tiene que ser el trato Si no chicos No nos van a tener miedo Bien Vamos a hacer un portal Por aquí Vamos a hacer dos portales Ok Y vamos a pedirle aquí Que vengan obviamente A laminación Buenísima Esto por aquí Por aquí Vamos a pedirles que piquen esto de aquí Y Que piquen todo esto también De aquí Ok Que como digo Va a ser muy pero muy útil Todo esto para más adelante Buenísima Esto por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ah La tos del final del episodio Chiquillos Si efectivamente Van a decir Blue voy a terminar el episodio Pero si esta tan entretenido Narras muy pero muy bonito No mientas Bien chiquillos Vamos a ir terminando lo que Iniciendo el episodio Tal que por aquí Ok Como pueden observar Nuestra base ha avanzado bastante Desde los primeros episodios Y Yo estoy ¿Dónde está? ¿Qué se está quemando? Pero apaguen el pinche fuego Wey ¿Por qué no lo apagan? Se está quemando literalmente la casa Y ustedes no apagan el fuego Ay no puede ser Bueno Como pueden observar Con esta imagen ya idílica De nuestra base Vámonos entre comillas Completada Digo entre comillas Porque no está completada Vamos a ir terminando Lo que viene siendo el episodio Muchas gracias chiquillos De verdad De todo corazón A todas aquellas personas Que llegaron hasta este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me ayudaran muchísimo Para lo que viene siendo YouTube Y además de eso chiquillos No olviden dejar Obviamente sus comentarios Siempre que puedan En los comentarios Y obviamente siempre que yo pueda Voy a darle un me encanta Le voy a responder Que casi siempre literalmente Y además de eso No olviden activar la campanita Para saber cómo se les ha servido De esta maravillosa serie Una vez dicho Todo esto chiquillos Un gustazo Y nos vemos Adiós